Hola, muy buenas a todos, soy JuanCod94, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y tal y como prometí en el streaming, en el especial 300 vídeos que hice un directo, menudo kikazo que me he comido yo y mi compañero, estaba rico, como os prometí y como dijisteis y como pedisteis, esto es Modern Warfare 2, de acuerdo, en una nuclear que me saqué que tenía ahí guardada, es, o sea, no es de cuando yo estaba viciado y jugaba todos los días a Modern Warfare 2, ni mucho menos, es una partida que me saqué recientemente, hace unos días que jugué, me eché unas 5 partidas aproximadamente y bueno, me salió esta nuclear en la cuarta o quinta, no me acuerdo, no recuerdo bien, me salió y bueno, no está nada mal, no está nada mal, no hacía tiempo, como ya os he dicho, que no jugaba, ¿no? Había perdido completamente la práctica, son muy distintos Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, hay que decirlo, son distintos, Modern Warfare 3 como más rápido, ¿no? Es más, matas más rápido, se podría decir, no sé, lo encuentro más rápido, pero bueno, saliéndonos del tema que lo importante en este caso no es el gameplay, ¿de acuerdo? Lo importante es deciros y comunicaros que el día 3 de agosto, o sea, este viernes, me voy de vacaciones a Zaragoza, no sé cuándo volveré, yo supongo y aproximo que el día 15, ¿de acuerdo? Alrededor del día 15 estaré ya de nuevo aquí dando caña con vosotros y bueno, volviendo al 100%, ¿no? A la normalidad, a la normalidad Y bueno, yo creo que me merezco ya estas vacaciones, ¿no? No me he ido ningún día de vacaciones, bueno, y ha caído algún día piscina, otros playas, pero bueno, no me he ido un tiempo, ¿no? De vacaciones, yo creo que las merezco ya Deciros que, bueno, seguirá habiendo vídeos, ¿de acuerdo? Efectivamente seguirá habiendo vídeos, he programado unos vídeos para estos días No habrá vídeos día a día, por supuesto, o sea, todos los días, pero sí que he dejado programados algunos vídeos, ¿de acuerdo? De todas maneras, si no se subieran, yo tengo allí, dispongo de un portátil y un internet basura que me servirá para publicar los vídeos, ¿de acuerdo? De si hay algún tipo de problema, eh, bueno, y pues por deciros que también podréis seguirme en Twitter, yo pondré tonterías por Twitter como siempre Haré alguna fotillo y si me convencéis por los comentarios, eh, probablemente haga un videoblog, ¿de acuerdo? No sé, ya veréis, ya veréis, si me lo decís y así insistís mucho, pues yo lo hago, no hay problema Si no, pues nada, así me centro más en las vacaciones Eh, pues eso, tendréis vídeos, no hay nada por lo que preocuparse, los que estáis suscritos no os aburriréis Y ahora vamos al gameplay, ¿de acuerdo? Como veis, es guerra terrestre y tengo el AC-130 puesto, ¿de acuerdo? No quería una nuclear fácil ni mucho menos Me podría haber puesto el apoyo aéreo y, pff, ya sabéis que con el apoyo aéreo en este juego lo petas, te lo cargas a todos en un segundo Es una nuclear asegurada si lo consigues y te escondes, ¿no? Eh, pues no, yo en este caso me reté a mí mismo, puse el AC-130, eh, me motivé demasiado con Sandy Ravage Y, bueno, creía que iba a matar a todo el equipo aquí en un segundo No fue así, pero bueno, tampoco, tampoco lo hice tan mal, ¿no? Después del tiempo que estuve sin jugar, ahí me cargué un Harrier sin querer Eh, porque estaba disparando a la gente que estaba ahí Y, bueno, y vino el Harrier, pues nada, te destruyo, ¿vale? Y, bueno, como veis, me seguían, me seguían quedando para conseguir la nuclear Aquí la última batalla, que no sé ni cómo lo maté No sé ni cómo lo maté Y ahí el Predator que digo, por favor no, por favor no, por favor no Que ahí no tengo la racha de especialista y no se me activa ojo ciego Aquí me puede matar el Predator y se me arruina toda la racha Esto es Modern Warfare 2 Eh, aquí ya doble baja, chicos, yendo el respawn Ya sabéis que el respawn de este juego me encanta, en serio, esto es un respawn Aquí tú te vas a C y te hartas de matar, ¿no? Bueno, aquí este tío casi me mata Huye Juan, huye Juan, que sigue dándote, dándote por culo Te está tirando granadas, te está tirando de todo Vale, aquí lo mato ya y finalmente bomba nuclear táctica Eh, fue una nuclear muy, 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 muy Lo pasé mal, lo pasé mal porque hacía tiempo que no jugaba No me encontraba a gusto con los controles En fin, si jugáis mucho a Modern Warfare 3 y después cambiáis a Modern Warfare 2 Notaréis el gran cambio que hay Y porque lo hay, ¿de acuerdo? Aunque sea un Modern Warfare 2 O sea, aunque sea la saga Modern Warfare Hay un cambio muy grande con estos dos juegos Pero bueno, esto ha sido lo nuclear Espero que os haya gustado Os echaré de menos Aquí ya veis que la lanzo ya Seguirá viendo vídeos Seguidme en Twitter, ¿de acuerdo? Si queréis estar informado de mi viaje y demás Subiré fotillos y demás Y bueno, que lo paséis bien Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!